Esta es la forma como debes tomarte la berberina. Es de lo que todos hablan en redes sociales. El suplemento dietético llamado berberina, que está cobrando impulso por sus supuestos efectos de pérdida de peso, en los últimos meses ha ganado mucha popularidad. Incluso la llaman el Ocempic de la naturaleza, en referencia a la popular droga que puede ayudar a adelgazar. He escuchado, pero no todo es cierto. O sea, te puedes arriesgar y te puede pasar muchas cosas. Prefiero hacer ejercicio. La berberina se encuentra en varias plantas y lo promueven como un suplemento inofensivo, pero la realidad es que su uso puede tener consecuencias. No está aprobado ni regulado por la FDA por ser un suplemento alimenticio. A diferencia de la semaglutina, Ocempic sí es un medicamento aprobado para bajarle peso. La gran demanda de Ocempic y Wegovi, los medicamentos para controlar la diabetes con efectos reductores de peso, ha hecho que escaseen. Y su precio, que supera los mil dólares, es inalcanzable para algunos, que recurren a la berberina en línea, con un costo de entre 15 y 40 dólares por mes. Lo que preocupa a expertos médicos. Y es que a medida que se acerca el verano, algunos quieren la manera más fácil de bajar de peso. Esto se ve reflejado también en las búsquedas de Google. En el mes de marzo, aumentó la búsqueda de la palabra berberina. Un meta-análisis de 49 estudios publicado el año pasado en una revista de nutrición, encontró que pueden brindar beneficios metabólicos en las personas, aunque no encontraron mayor pérdida de peso. Nos dice este doctor que no participó en el estudio. No se encontró ninguna evidencia de que realmente baja el peso de las personas. Y esto tiene que verse en ensayos clínicos que no lo demostraron. Debido a que los suplementos dietéticos no son revisados ni aprobados por la FDA, pueden promocionarse para casi cualquier declaración de propiedades saludables y pueden contener cantidades inexactas del compuesto u otros ingredientes que no figuran en la etiqueta. Los efectos secundarios incluyen náuseas y vómitos, pero se necesitan más estudios para saber si pueden llegar a ser más graves, dicen expertos. Por ello es importante primero consultar a su médico. En Nueva York, Carla Amezola, Noticias Telemundo.